Yo sí quiero hacer una denuncia pública porque pues pedí un disco de K-Pop y no, no me ha llegado, ¿no? Hasta ahorita no hay respuesta. Hasta ahorita no ha habido una respuesta de parte de las autoridades del K-Pop. No, la página de Facebook ya no existe. Valga pues, entonces yo pregunto quién será responsable de esta situación porque me costó caro, ya deposité. Y pues no se vale, ¿no? Que se burlen así de los fans. Yo con todo el corazón compré mi disco de K-Pop y pues ¿qué va a suceder? A mí me pidieron el voucher, yo ya lo envié y ahorita ya no me responden, ya es bien tarde, yo quiero mi disco. A mí me dijeron que me lo estaban enviando en estos días y no, no he tenido respuesta. Yo creo que ya se quedaron con mi dinero. Y yo digo que esto no se vale porque nosotros somos fans, nosotros trabajamos para comprar discos de K-Pop y las autoridades de K-Pop no dicen nada. Mi disco era el de estas niñas, el de las, ¿cómo se llama? Las nuevas, las Twice. ¿Ese era mi disco? Y luego valga Dios que no pedí un drama y no pedí una mochila y una playera y la lucecita, Lightstick, ¿cómo se llama eso? Yo lo iba a pedir pero qué bueno que no. Porque imagínense si me robaron mi disco, si van a robar mi luz. Luego me dicen que aquí en la aduana de mi país no puede pasar, pero ¿yo qué culpa tengo? No, eso no es mi problema, ese no es asunto mío, eso de la aduana. A lo mejor un policía de la aduana es K-Pop y le gusta Twice y se quedó ahí mi disco. Yo qué sé, ¿no? Les cuento esto para que no se confíen de las páginas que dicen que sí te lo mandan y luego no te lo mandan y se quedan con el dinero y tú ya no te quedas con nada. Ahora, ¿yo qué voy a hacer? Yo no tengo mi disco, ya no tengo mi dinero. Pero yo hasta desinstalé Spotify porque yo creí que iba a llegar mi disco y lo iba a escuchar. Ahora yo ya me quedé con las ganas y pues no estoy pensando salirme del fandom ya, dejar de escuchar K-Pop porque nada más es pura estafa esto. Y pues no, no se confíen chicuelos, pónganse buzos listos, que no les vaya a pasar lo mismo que a mí porque pues no se vale. Yo soy K-Popper, orgulloso. Y pues nada, gracias por escucharme y un saludo a todos los del fandom de Twice, a todos los K-popers del mundo. No se confíen y saludos hasta Corea. Hola, yo soy Carlos Eduardo Ernesto Martínez. Soy del norte de México y pues también traigo una historia. Mi historia es sobre las páginas de Facebook de K-Pop porque luego ahí insultan a uno y uno pues no, no sabe defenderse. Una vez en una de estas páginas yo publiqué una imagen y que quería amigos que me agregaran. No me insultaron bien feo, me hicieron llorar. Deja tú las palabras, yo las aguanto. Pero la llorada, yo me deshidrato y entonces tengo que tomar agua para hidratarme otra vez. Y yo retengo líquidos. Entonces yo creo que las autoridades de K-Pop deberían de hacer algo para que ya no sucedan este tipo de cosas, estos insultos que son feos. Los K-popers somos como hermanos, deberíamos de apoyarnos, querernos, no comernos entre nosotros. Eso es canibalismo, no se vale, está feo. Entonces yo un día quise entrar a un fandom de Corea. Me cobraban bien carísimo la suscripción, está bien caro. Yo creo que el K-pop ya es puro negocio. Ya no es como antes, ya no hay canciones que sean sin negocio. Opino que México debería de sacar sus grupos de K-Pop para que compremos discos aquí en México y nos salga más barato y apoyamos. Si los coreanos se pueden hacer la operación de doble parvado, porque nosotros no nos podemos hacer la operación del ojo chiquito y ya chinos. Y así, si México saca sus grupos de K-Pop, pues apoyamos a la economía mexicana, porque aquí vamos a comprar discos, posters y todas las cosas de los idols. Yo opino que hagamos eso, que México saque grupos de K-Pop. Y ya, sí, pues también va a haber K-Pop mexicano, no sé qué opinen. ¡Gracias!